Enormes expectativas surgen con la instalación oficial del Diálogo Nacional que promueve desde inicios de este año la Organización de Naciones Unidas, ONU, para superar la crisis postelectoral ocasionada por los políticos que no aceptan los resultados del pasado proceso. El diálogo se fundamentará como una mesa de cuatro patas. La primera de ellas será si hubo o no fraude electoral. La segunda, violación a los derechos humanos con el asesinato de 23 muertos después de los comicios. La tercera, reformas electorales que superen las picardías de los partidos políticos. Y la cuarta, el retorno a la institucionalidad democrática. Mañana le ponen una firma a que va a haber cuatro mesas, le ponen una firma a los temas que van a discutir y por ende estamos tratando de mejorar algo que ha pasado anteriormente, en que la gente se compromete, se saca una foto y después no cumple. Aquí en lo que andamos es de que todos los que mañana van a firmar, después tienen plazo de dos meses para mostrar resultados. Por más de seis meses se han hecho 19 intentos para acercar a las partes en busca de una salida, superar las diferencias y orientar el rumbo hacia un país con mejores derroteros. La sociedad civil está consciente que si no hay capacidad para arreglar en la mesa las diferencias, no habrá condiciones para sacar adelante a Honduras. En primer lugar, que la agenda sea concreta, que tengamos victorias tempranas y que se pueda con pragmatismo actuar en algunos problemas que para el país son dolores de parto, como los que tienen que ver, por ejemplo, con algunas reformas electorales, con temas vinculados a derechos humanos y algunas reformas constitucionales que son pertinentes a ejecutar. Eso en primera instancia. Pragmatismo, compromiso, comprender que al diálogo se va a dar, no a recibir. Pese al acercamiento entre el mediador de la ONU, Igor Garafuli, y el expresidente derrocado Manuel Zelaya, máximo líder de Libre, se le ha invitado a participar del proceso, pero condicionan su participación. Si no renuncia antes Juan Hernández, no avalarán ningún diálogo. Tener que discutir la posibilidad de una solución pasa porque se respete lo que se discuta, y ese es el principal problema con Juan Orlando Hernández, que no tiene la capacidad de respetar lo discutido en la mesa ampliamente, públicamente, sin necesidad de intervenciones, asegurar de esta manera que los sectores que se sienten a dialogar tengan la posibilidad de resolver los problemas. Este martes oficialmente se firma el compromiso de fiel cumplimiento ante la sociedad hondureña, el cuerpo diplomático y organismos cooperantes que esperan, al igual que el pueblo hondureño, resultados en favor de la paz y la tranquilidad de Honduras, que no merece políticos de esta calaña. Desde Tegucigalpa, Posué Mejía en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.